Cuando Emil Carapontillo, con el que tuvo el cumpleaños hace creo que tres años, si fue en el 2008, él súper pegado fue conmigo allá, a Villa Francisca, a celebrar el cumpleaños amigo Emil, y eso yo no lo olvido. Entonces, con esa manera tan espontánea, como eso lo disfrutó, que yo me lo disfruté, y el que quiera a mis hijos me quiere a mí, por eso me siento contento de este comeback que él está haciendo. Tiene de oro, pero otra flor, otra pinta, mi hermanillo, se ve el comodillo, se le ve a full color, aunque yo creo que alguna vez lo vi hablando muy negro, pero hace mucho, porque te pongo a digital ya. ¡Ah, viejo! ¡Es viejo! ¿Es un bebé, un bebé, un paciente, no hay lo pegas de hace tiempo, tiene su flor, tiene su pinta? ¡Señores! No sé por qué se puso ese nombre, porque él no intoxica, él exita. ¡Toxico! ¡Toxico! No, 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 no. No, 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 no. Espera, ¿por qué? Si te ha dado algo. Vas a ver. Te llevas la liga. No pides por ejemplo. Yo no sé. Pero, ¿para darme un higiene por turauen? ¡Es un hijo! ¡¿Pero tira bien?! ¡¿Pero tira bien?! ¡¿Pero tira bien?! ¡¿Pero tira?! ¡¿Pero tira?! ¡Dime a ver que... Voy abajo acá porque tengo problemas... ¿Que me has secuestado? ¡Que malito! ¡Voy con el muchacho, hui! ¡Que te das por mierda! ¡Que tú sabes que no hay mierda! ¡Que vando acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!